Me voy a hacer pasar por otra persona para entrar al canal de las chicas interesadas Pero antes de todo, no olvides suscribiros al canal, super importante porque estamos super cerca del video Tienen este video 25.000 likes para una segunda parte Y ojo chicos, no olvides suscribiros a mi canal secundario porque estamos super a punto de los 100.000 suscriptores Y para otra placa como esta Así que, link en la primera línea de la descripción Y también tenéis los links de los directos de las chicas Y ahora si, vamos a liarla Como veis, la señorita Suisi y María están ahora mismo con 5 personas O sea, que eso tiene que ser que están las dos en el grupo del clan Así que, vamos a invitar a María ya que es nuestra cómplice y vamos a contarle el clan Hola María Oli, dime Oli ¿Sabes quién soy, no? Soy harta pero con otra cuenta Obviamente, me lo suponía En el caso María, 100% antes estabais tú, la señorita Suisi, Claudia y Hanna en el mismo grupo Porque habían 5 personas en el mismo grupo ¿Esto es lo cierto? Sí, esto es lo cierto Hoy te vengo a proponer una cosa super tocha Tú estás a mi lado, ¿no? Estás a mi favor Sí, por ahora sí Vale, vale, vamos a pagar tu 800 euros Que no estés a mi favor ya, me parecería Lo mejor que he visto en el mundo Bueno, ¿qué quieres? ¿Tanto peloteo? ¿Qué me vas a hacer? El caso Claudia Te quiero confesar una cosa que la verdad es que te va a sorprender bastante Desde hace 3 o 4 días estaba pensando en una cosa que te quería decir tanto a ti y tanto al resto de las chicas del clan Y al final y al cabo me tenéis como muy apartado del clan y como que yo quiero formar parte de vuestro clan aunque seguramente me digáis que no porque pues con tantas putadas que he hecho Aparte no soy la putada, es que no eres una chica ¿Y qué quieres que haga yo? No soy una chica, ¿qué quieres? ¿Que vuelvan a hacer? O te marcas una batres, tú decides Bueno, bueno, de esa chica no vamos a hablar en este vídeo ¿Qué quieres? ¿Que vuelvan a hacer o qué pasa? O tienes una hija conmigo y cotillas por ella ¿Cómo? Voy a tener una hija si tengo 16 años La verdad no importa, hombre Creo que esa es la peor opción que he oído en mi maldita vida Yo creo que tener una hija contigo es la peor opción que he escuchado en mi vida Gracias, un placer por tu parte El caso María, mira, escúchame Ahora no me vas a llamar harta, por favor, llámame Johnny O sea, tú te unes al clan y dices chicas, no sé qué, he conocido a un chico super majo, no sé qué, no sé cuánto, se llama Johnny Y las convences, te van a decir seguramente que no, pero las convences para que yo entro O sea que mi trabajo de hoy es convencerlas a todos Sí, por favor No me lo van a poner fácil, tú eres consciente de ella, ¿no? Eh, soy consciente, pero yo creo que se la vamos a colar Hombre, la labia que tengo yo no la tiene nadie Pues venga, si tienes esos labios, ves y convencelo Pues venga, yo voy Vale ¡Segos, esto se está poniendo interesante! Yo conocí un chico que es super majo y tal, se llama Johnny Para que esté más cerca de nosotras Y yo de él me gustaría que lo metiésemos en el clan con nosotras Bueno, un chico en el clan nos va a ayudar mucho y ustedes lo sabéis No sé, que no me convence, me suena, me huele raro Si le hacemos unas pruebas Si él os gana a vosotras, lo aceptáis Si no, lo rechazáis Vale, ¿cómo se llamaba? Johnny, invítalo, invítalo ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos! ¡Grande, María, grande, María! ¡Grande! ¡Me uno, me uno! ¡Ya estamos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Johnny! Hola, María Encantado Hola, Pity y Hannah Hola, Pity y Hannah Encantado de conoceros Te van a hacer una prueba para poder entrar en el clan Tienes que ganarle a todos De verdad, muchas gracias porque yo literalmente pensaba que me ibas a decir que no al no ser chica Por eso es que al final soy un chico pero tengo la skin de chica Así que el destino nos ha mezclado Perdóname, le voy a dar a listo y simplemente quiero que no me discriminen Es que todo el mundo tenemos la misma voz ¿De dónde eres? Vale, pues yo soy de Valladolid ¿Valladolid? Sí, Valladolid Sí, sí, sí No, 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 de verdad, sí, hombre, hombre que sí existe No, no es Perú Vale, chicas, voy a poner la isla Bueno, esto también Eh, sí, pero una pregunta O sea, ¿vamos a ir todos contra todos o yo voy a ir con María contra vosotras tres? ¿Por qué con María? Pues porque es mi amiga, ¿no? Y no hay otra Ah, bueno, pero la mía más que vuestra, digo yo, ¿no? No No New time, ¿qué es esto? Bueno, vamos a unir Mira, María, vamos a cambiarnos al equipo 2 ¿Esto qué es? ¿Quién ha puesto esto? A ver, a ver, aquí, si gano, en plan, si quedáis vosotras primeras Ya, literalmente es que no puedo, no puedo entrar al clan Exactamente Vale, vale, vale Hola, ¿esta quién es? Madre mía, que ha reventado, que ha reventado, que huella No se puede construir No, no se puede construir en esta isla Que no te caigo muy bien, ¿por qué? ¿Y yo qué he hecho ahora? ¿Y yo qué he hecho ahora? Sí, sí, parece típico el niño rato Si fuera harta, ustedes sabéis que yo con él no me llevaría Lo sabéis de sobra ¿Quién es harta? ¿Quién es harta? ¿Quién es harta? Un chaval súper pesado ¿Un chaval súper pesado? Yo creo que no se caería bien Si a vosotras no os cae bien, a mí, a mí, menos Porque yo, yo voy con vosotras Todo lo que me digan vosotras, yo lo voy a hacer Que si no sabes todo lo que nos ha hecho ¿Qué os ha hecho ese cabrón? No sé que si me dais bien a mí, aplauda Stream sniping, ah, que en plan vosotras estáis en directo y os mata A María le parece mono harta Pues mira, si tantas cosas os ha hecho Mono es la peor objetivo que le puedes decir, eh A ver, que es malo, pero si yo digo que es mono, pues ya está, ¿sabes? Nada malo ¿Qué? Es que me estáis pintando harta como si fuera un monstruo Es un monstruo, pero es mono, ya está Claro, es que a lo mejor harta os cae a vosotras mal, pero a mí me cae bien ¿A quién le gusta? ¿A María, no? ¿Harta? Sí, pero no me gusta, ya he dicho que es mono Pues eso significa que te gusta y ya está No ocultes las verdades y ya está Eh, ¿os parezco bueno, chicas? ¿Taco con tacos si quieres, la verdad? Puedes llamarme como vosotras, en plan Ella, en vez de ir así para que todo el mundo se acostumbre Eso sería mentira a las personas No, ¿por qué sería mentira a las personas? Porque igual que yo miento lo de harta, ya mienten a mí contigo Ah, que a ellas, a ellas también les gusta harta Y no No Entonces, entonces es que me estáis liando la cabeza de una manera increíble, eh Así cuando alguien no te pareció mono, no te pusiste a vacilarle Ah, tía, o sea, es que pasó de pelearme por alguien que es que ni merece la pena Madre mía, eh, chicas, tenéis un lío en la cabeza grande, eh Solamente me quedan tres kills, eh Me he hecho miedo, otaku Sí, la verdad es que soy muy otaku, la verdad María, lo siento, mi amor ¿Cómo? María, me queda solamente una kill María, María Y ahí he ganado, chicas He ganado Vamos Empate Nah, pero pone empate, pero he ganado, eh No digáis, no digáis que no porque, porque sí que he ganado No sé, yo, como vean Claudia y Pity Yo, a mí me da igual si quiere entrar, pero a mí no me huele nada bien A mí tampoco Yo solo puedo decir que confiéis en mí, que no voy a fallar Porque confiemos en ti Claro, confiar en María, si es que soy buena Bueno, chicas Ay, daño, me queda Yo no quiero que, yo no quiero que haya un cliente, la verdad ¿Por? ¿Pero qué os he hecho ahora? La verdad que tampoco me hace mucha gracia el hecho de que entre ¿Qué os he hecho yo ahora, chicas? Yo me he comportado muy bien con vosotras Y ahora me decís esto Lo que pasa es que ahora mismo, si gano yo las tres rondas Me tenéis que dejar entrar al plan Porque así es como lo habíamos dicho Hemos dicho, ya veremos Pero nosotras somos chicas de palabras Y decimos que eso, pues es cierto Pero es que nosotras le hemos dicho que si nos gana lo vamos a ver Si o si hemos dicho para ver su nivel No, yo le he dicho que si él gana, lo aceptáis Y si pierde, lo aceptáis Claro, claro, me aceptáis, claro Pero es que si no cae mal Es que así no se hace, chicas Así no se hace Pues no Pero tenéis que cumplir, a mí no me vale eso Porque entonces no sé chicas de palabras Claro que tenéis que cumplir, chicas Yo, yo si gano tengo que entrar No, tío Venga ya, tío Es que si os estáis poniendo todas contra mí, no vale No, pues es que me ha matado Claudia María no me ha matado Es que si os ponéis todas contra mí, no vale Y gana la señorita Sui Si no eras que te llamabas Claro, entonces Vamos, 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 muerta No puede Johnny No puede Johnny Encima tiene el nombre de friki Vamos Me queda solamente una Let's go Eres la tiquita que le está metiendo con él Pero vamos a acabar ¡Vamooos! Es que hablas hasta como harta, tío Me das todo el puto Harta, hermano ¡Ven, chicas! Nos vamos a reventar ¡Ven, María! Que le vamos a reventar ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, muerta! ¡Muerta! ¡Vamos, María! Pero si es que somos muchísimo mejores que vosotras ¡Os lo estamos demostrando! No mueres, aguanta ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! No puede ser, 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 no puede ser No puede ser, no puede ser ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Por favor, sobrevive, María! Tengo que ganar esta ronda Tengo que ganar esta ronda Y los dos Javi, por favor, por siempre ¡Ah! ¡Hombre, se 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 acaba de evitar toda la vida, pero mira, ¿sabes? ¡Madre mía, chicos! Vamos, vamos, Peti Chicos, tengo miedo ¡Madre mía, la de las hogueras! ¡Noooo! Vale, chicas Nosotras tres contra María y Jony Si gana Jony, entraría al clan Pero si no ganan, no entra ¡Vamos, eh, María! ¡Nosotros podemos! Vale, estamos ¡Vale, chica! ¡Va, Jana! ¡Bien! ¡Vale, qué buena, María! ¡No! ¡María! ¡María, por favor! ¡María, por favor! ¡María, por favor! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! 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 Una pregunta ¿A cuánto es esto? ¿A tres también? ¡Madre mía, María! ¡Tenemos que ganar esta ronda en sí o sí! ¡Vale, 200! ¡Es buena! ¿Vale? ¡No puede ser! ¡María, maría! ¡Estás muerta! ¡No, por favor! ¡No mueras! ¡No! ¡Vamos, Claudia, es de mi vida! ¡No puede ser! ¡Este va! ¡Puede, púede, púede, Claudia! ¡Vas a morir! ¡Vamos! ¡María, tenemos que ganar ya, sí o sí! ¡No podemos perder! ¡Dónde estáis, chicas! ¡Solamente me queda Claudia y la señorita! ¡Reanimarme, reanimarme, por favor! ¡Reanimarme! ¡Está aquí, está aquí! ¿Dónde estáis? ¡No me lo quiero! ¡Corre, harta! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida, Johnny! ¿Cómo se ha colado? ¿Cómo se ha colado? ¿Cómo se ha colado? ¿Cómo se ha colado? ¡No, no, no! ¡Cómo se había colado, tío! ¡Está tocadísimo! ¡Vamos, 90! ¡Vamos! ¡Vamos, 90! ¡Vamos! 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 ¡Johnny entra al clan! ¡Johnny entra al clan! ¡Johnny entra al clan! ¡Pues bueno Johnny! ¡Felicidades a entrar al clan! Aunque no queríamos nadie que entrara, solo maría Muchas gracias Pues yo digo que no va a entrar Juniorclan ¿Qué? ¡Y se ha ido!